¿88,751? ¿18,857? ¿Solo 751? Ven a Burger King, agranda cualquier combo del 1 al 10, llena tus cupones, calcula el número de vasos que caben dentro del Chevrolet de Spark Activo y tendrás la oportunidad de ganarlo. Son dos carros a nivel nacional, apresúrate, calcula cuántos vasos entran y ganan.